Hola, bienvenidos a Doctor Random, espero que se encuentren increíble porque hoy les traigo un nuevo video. Después del escándalo que generó el aspecto físico de Sonic hace unos meses en su nueva película, los directores decidieron escuchar a los fans rehaciendo completamente el diseño del personaje y hasta hace unos días pudimos conocer su nuevo aspecto, así como también nuevas escenas que veremos en el largometraje del erizo más rápido del mundo. Y es muy probable que no hayas notado algunas referencias y secretos que esconde este nuevo tráiler, es por eso que el día de hoy descubriremos 7 cosas que no notaste en el nuevo tráiler de Sonic. En esta ocasión decidieron lanzar dos adelantos distintos de acuerdo al país donde te encuentres, si buscas el tráiler en inglés verás algunas escenas diferentes que no aparecen en el tráiler en castellano ni latino. Por ejemplo, en el tráiler en inglés podemos ver a Sonic jugando béisbol y ping pong, cosa que no vemos en el adelanto en español, así como también una escena donde lo vemos leyendo cómics y que en el adelanto en español no nos muestran. Te invito a que después de que termine este video, vayas y mires los dos adelantos para que notes las diferencias. Al inicio del tráiler vemos a Sonic corriendo en el clásico mundo de Green Hill. Si eres fan de Sonic, sabrás que este es el primer escenario en cada una de sus aventuras en los videojuegos clásicos, siendo al mismo tiempo el hogar de muchas criaturas que Sonic debe proteger. En la escena donde Sonic se pregunta ¿La Roca es presidente? En realidad es una referencia a un suceso ocurrido recientemente, donde en una entrevista el actor Dwayne Johnson, o mejor conocido como La Roca, menciona que está interesado en postularse como presidente el año 2024, después de que su carrera como actor esté menos ocupada. Por esta misma razón, cuando llega el erizo azul, se pregunta ¿en qué año está? En una escena nos muestran a Sonic leyendo historietas de Flash, el superhéroe de DC Comics, y una de las historietas que alcanzamos a ver, es el número 285 de Flash, lanzado en 1980, llamado El Hombre Más Rápido que Ha Vivido. Lo más seguro es que el erizo más veloz del mundo, se encontra buscando consejos del hombre más rápido. Posteriormente, en una escena donde es perseguido por Eggman, vemos a Sonic entrar a un portal, y en este momento lo que llama la atención, es la postura que tiene el erizo al correr, siendo la misma que hemos visto en muchas portadas y escenas de sus videojuegos. Es admirable ver como los directores escucharon a los fans, y respetaron hasta el más mínimo detalle. En otra escena, se encuentra jugando ping pong, y en lugar de una red, coloca una línea con latas de refrescos, y una de las latas que se alcanzan a ver a la cámara, notamos que es una Coca-Cola. ¿Tú ya la habías notado? Otra referencia al videojuego que seguro no notaste, es en la escena donde Sonic se encuentra jugando con unos chacos, y la banda que se coloca en la frente, tiene el mismo logo que aparece en la pantalla principal, de sus juegos clásicos en Sega Genesis. Increíble, ¿no crees? Ahora solo quiero esperar a ver la película para descubrir con qué otras referencias nos sorprenden, pero si notaste alguna otra curiosidad en el trailer de Sonic que no fue mencionada en el video, te invito a escribirla aquí abajito, en los comentarios. Esto es todo por hoy, pero no me voy antes sin mandar algunos saludos. Saludos para Damián Soto, saludos para Miguel Córdoba hasta Perú, que te recuperes. Kevin Moreno, Lady Zambrano, saludos para Gianfranco Ávila, Escuadra de Terror Ruiz, Daniel Mora, Fabricio Cabir, de todo un poco, y un saludo para Christian Daniel Martínez. Si quieres aparecer en el siguiente video para que te mande saludos, no olvides escribirlo aquí abajo, en la cajita de comentarios, suscribirte al canal y activar la campanita. A continuación te mostraré un par de videos que podrían ser de tu agrado. Nos vemos a la próxima amigos y gracias por ver.